¿Sabías que puedes extraerte calostro estando embarazada y así dárselo cuando nazca tu bebé para evitar en ningún momento tener que darle leche de fórmula? Pues no te pierdas el vídeo de hoy porque no solamente te voy a hablar en qué casos está recomendado sino cuándo se debe hacer, cómo y quédate al final porque te voy a decir cómo se conserva y se maneja esa leche llamada calostro. Así que nada, no me enrollo más. ¡Dentro vídeo! ¿Cómo sabrás el calostro es el oro líquido y está presente desde la segunda mitad del embarazo y durante los primeros días? Y el hecho de poder extraerte en el embarazo va a hacer que tu bebé si necesita un suplemento evitar que sea la leche de fórmula y poder darle la mejor leche que hay que es el calostro y de toda la leche materna es el llamado oro líquido por las buenas propiedades sobre todo en tema de defensas que tienes. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a hablar de eso. Y es que hay muchos mitos relacionados con extraerse la leche durante el embarazo. La mayoría de los profesionales, no sé por qué, dan la recomendación de que no es bueno que se extraiga el calostro porque va, digamos, a acelerar el parto. Igual que muchas veces desaconsejan a las madres que están dando el pecho a su bebé mayor que cuando se queden embarazadas dejen dar al pecho. Y todo esto es un mito. No hay evidencia de que en un embarazo que es normal, ojo, un embarazo que no es de riesgo, en un embarazo normal vaya a aumentar las probabilidades de un parto prematuro. Ahora bien, ¿cuántas son las recomendaciones ideales para hacer esta extracción prenatal de calostro? Pues empezamos con primera recomendación. Por ejemplo, en madres que tienen, digamos, un riesgo de que haya un retraso de la lactogénesis, un retraso en la subida de la leche. Estas madres son, pues bueno, las madres diabéticas previas al embarazo o que han desarrollado una diabetes gestacional, las mamás que son hipertensas en el embarazo y también las mamás que están diagnosticadas de un síndrome de ovario poliquístico. Estas mamás tienen riesgo de que haya un retraso en la subida de la leche y entonces a sus bebés cuando nacen hay veces que necesitan lo que es un suplemento. Pues en estos casos, si nosotros ese suplemento ya lo tenemos extraído en el embarazo con calostro, pues eso es lo que se va a llevar nuestro bebé. Otro caso, cuando se prevea que va a haber una separación de la madre y el bebé. Bien por alguna patología de la madre, una patología sobre todo congénita del bebé, que ya se sabe que cuando nazca seguramente va a ir a una incubadora, pues bueno, en estos casos viene bien tener este calostro porque cuando inicie la lactancia y a lo mejor no te dejen o no pueda sacarlo de la incubadora para ponértelo al pecho, pues te va a venir muy bien que esa primera ingesta sea de calostro si ya la tienes extraída previamente. Tercera recomendación, pues por ejemplo, cuando sabemos que nuestro bebé es un CIR, dice, tiene un crecimiento intrauterino retardado y sabemos que cuando nazca, a lo mejor no nos lo van a separar, pero sí que van a hacer con un peso ahí un poco justo, un poco bajo y la verdad es que los bebés, pues bueno, que nacen con un bajo peso, es decir, por debajo de los 2,500, pues bueno, tienen más riesgos de hipoglucemia, tienen pues eso, más riesgo de que no sepan comer o de que se cansen al pecho enseguida, de que estén más aletargados, entonces el hecho de aquí de tener calostro, pues bueno, para este momento de este bebé que acaba de nacer y todavía no tiene muchas ganas de comer o hace alguna pequeña bajada de azúcar, por eso de que todavía le cuesta un poquito comer, pues nos viene súper bien que tengamos calostro porque le va a ayudar un montón y vamos a evitar pues esa fórmula, esa leche de fórmula. Por cierto, antes de seguir con más recomendaciones, no me he presentado todavía, me llamo Maite Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y además soy consultora internacional de lactancia materna o lo que se llama IBCLC y me encanta hablar de este tema porque bueno, llevo muchísimos años con los niños, concretamente 20, pero en los últimos 15 años estoy trabajando en un hospital, concretamente en neonatos y en la planta de maternidad, donde ayudo a lo que es las mamás en iniciar la lactancia materna y creerme que me hace sumamente feliz cuando viene una mamá embarazada a la luz y ya me viene con un montón de jeringuillas de calostro y bueno, pues digo, tengo que hacer este vídeo pues bueno, para que haya más mamás que se animen a realizar esta abstracción prenatal de calostro, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos con la siguiente recomendación, pues por ejemplo, cuando vamos a saber que es una cesárea programada, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que la cesárea sube igual la leche, es un mito de esto que si tu bebé nace por cesárea va a tardar más en venir la leche, eso es un mito. Pero si hay un estímulo correcto al pecho y si tu bebé te lo pones nada más nacer al pecho y gracias a Dios cada vez en mi hospital y en muchos hospitales nada más nacer de la cesárea, si es una cesárea programada que no es urgente al bebé, lo ponen ya mientras que todavía no ha terminado de suturar el ginecólogo, el cirujano, pues te ponen ya tu bebé a mamar. Entonces no tiene por qué haber problemas con la subida de la leche, pero sí que es verdad que estas mamás luego están más doloridas, más molestas, las posturas les cuesta muchísimo más y se cansan más, más que el bebé, la mamá, que tiene más dolor, más incómoda. Y entonces, en algún momento si tienes una abstracción prenatal de calostro y cuando nazca por cesárea tienes esas jeringuillas, pues las verdad es que puede y te lo digo por experiencia, por mamás que han venido al hospital en esta situación, pues es un poco de alivio. Y bueno, y otra última recomendación sería, por ejemplo, si ya tienes antecedentes de que en las instancias anteriores el inicio ha sido bastante tortuoso o bien ya te han diagnosticado una hipoplasia mamaria o en los casos de hipogalacia un poco real. Bueno, y puede ser que no seas una mamá que te encuentres dentro de las categorías anteriores de las recomendaciones, pero joli, te gustaría ir con el calostro, no me pertenezco a ningún grupo, pero oye, ¿por qué no? Pues efectivamente ese sería otro de los motivos, pues porque la desea la madre. De hecho, es beneficioso el hecho de que quieras ya saber y te vas a conocer mucho más el pecho, vas a conocer la abstracción manual que luego te puede servir en un futuro para, pues bueno, si te es necesario para poder utilizarlo. Con lo cual, si es tu deseo, pues también puedes hacerlo sin problema. ¿Cuándo me debo de hacer la abstracción prenatal de calostro? Te la puedes hacer y es recomendable, pues bueno, cuando ya tu bebé es a término, a partir de las 37 semanas. Hay veces, pues bueno, que se puede hacer un poquito antes, a partir de las 36 semanas y aquí justificamos todavía al realizar esta técnica, bueno, pues bueno, de que no va a haber una amenaza de parto prematuro porque es que lo vamos a hacer cuando está el bebé ya a término. Con lo cual, a partir de las 37 o como mucho, 36 semanas, lo podemos hacer una vez al día. Y a la pregunta, ¿cómo me extraigo la leche? Pues bueno, lo ideal es hacer con la técnica de extracción manual. Y para esto tengo en aquí, si ves aquí, digamos una etiqueta, luego cuando termines de ver este vídeo, te vuelves hacia atrás y haces clic porque ahí te enseño paso a paso cómo se realiza una extracción manual. Y con esta técnica, pues vas a conseguir, al principio no se te dará bien, pero con esta técnica, si lo haces todos los días hasta que nace a tu bebé, desde la semana 37, pues vas a conseguir, créeme, sacarte una cantidad de leche considerable. ¿Y cómo conservamos esa leche? Es importante que a la hora de extraerte la leche, pues te la puedas extraer en una cucharita o bien en un recipiente o en un biberón, te vas extrayendo esa leche y luego pasarla a la jeringa. Si te has sacado poquita cantidad, pues hay jeringas de insulina, como ves en la imagen, jeringas de un mililitro, jeringa de dos mililitros, incluso de cinco mililitros, depende de la cantidad. El caso es que lo que te extraigas en ese día, pues directamente ya lo metes, dependiendo de la cantidad, en el tipo de jeringa y lo metes directamente en el congelador, dentro a su vez de una bolsita. Lo metes en el congelador, pero que no sea en la puerta del congelador, sino dentro. Y a ser posible, también en un espacio, por ejemplo, un tupper que esté separado el resto de alimentos. Y luego, cuando ya te vayas a ir al hospital, pues esa cajita o ese tupper con las bolsitas llenas de jeringa de calostro te la metes en una neverita isotérmica, las mismas de la playa, con acumuladores de frío para que aguante el frío y en cuanto llegues al hospital, le comentas, bueno, que lo metan allí en su frigorífico, en su congelador y que te las vayan dando posteriormente, pues cuando las necesites, cuando nazca tu bebé. Y a la hora de consumirlas, pues es muy fácil. La pones, porque serán jeringas de este, como mucho, como mucho, de este tamaño, de cinco mililitros, pues bueno, la pones debajo de un grifo caliente y se la das. ¿Cómo? Pues idealmente con el método de dedo jeringa, que también aquí os dejo lo que es una etiqueta donde os hablo de ese método, ese método ideal, diferente a la que tiene un biberón, que es como hay que dar cualquier suplemento y en este caso vuestro suplemento de leche. Y nada, no me enrollo más, aquí os dejo también un montón de vídeos sobre cómo iniciar la lactancia materna una vez ya que dé salud y nada, espero que te haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.